que onda chicos aquí de regreso hitman esta vez estoy en el vídeo corto sobre los ganadores de las cuentas spotify premium y como ven voy a sortear la participación fue más en el vídeo informativo que en el concurso real voy a sortear dos cuentas en el de los comentarios en el vídeo informativo y una en el vídeo del concurso donde ustedes formaban la frase quédense con el vídeo bueno mucha suerte a todos los ganadores tienen que reportarse conmigo les mandé ya el mensaje tienen que contestarme y confirmar la cuenta espero todo salga bien se reporten conmigo rápido y si no la doy al siguiente lugar esta página funciona de la siguiente forma pones el url la dirección de tu vídeo en una casilla ella analiza todos los comentarios los likes los dislikes de tu publicación de tu vídeo aleatoriamente después le vuelves a dar clic en la parte de abajo selecciona uno de los de los comentarios entonces en este caso selecciona el número uno rubén rodríguez después le vuelves a dar a la parte de abajo el segundo que en este caso fue diego garcía y como les dije para hacer la siguiente parte voy a utilizar el url del siguiente vídeo que fue el de pues el concurso realmente donde ustedes hacían la palabra lo pegamos dejamos que cargue los comentarios y le damos y listo ahora sería paola giros termina el concurso felicidades a todos gracias por participar y 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